Feliz día mi gente como andamos, miren en este vídeo les voy a dar una explicación de este aparato para todas las personas que siguen aprendiendo y que les gusta aprender es conocido como loudmouth, básicamente este aparato sirve cuando estás haciendo pisos de azulejo o pisos de madera con calentador eléctrico la función de este aparato es que durante el procedimiento de la instalación del azulejo o la instalación de la madera muchas veces tú vas a tener contacto con los cables como en esta ocasión, ya sea que estés caminando, ya sea que estés instalando tu azulejo poniéndole cemento, se te cae una pieza, por X o Y rompes el cable y si no le pones un aparato a estos cables o no le pones un loudmouth pues no te vas a dar cuenta que lo rompiste, entonces ahí no va a terminar el problema mi gente, tú lo puedes romper, no va a pasar nada pero obviamente cuando el electricista llegue e instale su termostato, él va a darse cuenta que el cable está roto la primera persona que van a pensar que fue responsable va a ser el instalador de la cerámica este error te pudiera costar hasta 4 mil dólares, 5 mil dólares porque imagínate que ya lo terminaste el material entonces yo se los recomiendo que lo usen mi gente cuando usen calentadores eléctricos entonces es muy sencillo, es muy fácil, como les digo tiene un costo aproximadamente de 30 dólares si el electricista no te lo quiere poner hazlo tú, pero sería bueno que si vas a instalar un calentador de piso le hagas saber al dueño o al electricista que quieres que te ponga un aparato de estos y pues en el procedimiento de tu instalación vas a estar seguro de no haber roto el cable entonces tengan mucha precaución mi gente, eso se lo digo porque he tenido malas experiencias en el pasado así es que recuerden mi gente que hombre precavido vale por 2 y pues ahorita les voy a dar una explicación más o menos cómo funciona y qué es lo que deben de saber mi gente si ahorita cuando yo prenda o lo ponga en on o en encendido si es que me hace un ruido quiere decir que hay un problema con el cable del piso ahí es donde le tienes que revisar la resistencia tal vez se pudo romper en cuanto estuvo la instalación entonces es muy importante mi gente que no se les olvide siempre si ustedes van a instalar un azulejo o un piso siempre ponganle este loud mouth a sus cables en caso de que ustedes rompan el cable les va a dar una alerta así como se les voy a poner ahorita en el ejemplo miren ahorita lo voy a prender y si chilla quiere decir que hay un problema bueno pues ya está prendido lo bueno es que no tengo ningún problema pero les voy a hacer un ejemplo para que se pongan bien abusados qué pasaría si ustedes están instalando el piso y por accidente rompen el cable esto es lo que va a pasar ok esto te está mandando una alerta muchas gracias a todas las personas que llegan al final y miren así es como quedaría el piso terminado les agradezco a todas las personas que se suscriben todos los días échenle ganas mi gente bendiciones ya se las saben gracias gracias